Todos valoramos nuestra privacidad y nuestra libertad de navegar a nuestro gusto, compartir a nuestro gusto y realizar con el acceso que tenemos a Internet lo que nos parezca más adecuado. La principal característica del Internet que asegura esto es su neutralidad. Desde hace algunos años atrás la misma ha estado en la lupa de empresas que quieren regularla para proteger sus propios intereses. Como resultado hemos visto el nacimiento de muchas mecánicas, herramientas de control, las más recientes son las más peligrosas y éstas se encuentran disfrazadas de leyes para la protección de derechos de autor. Leyes que si pasan no dejan más que preguntarnos quién vigila al vigilante. Hoy hablaremos sobre este tema y sus implicaciones. Sean entonces bienvenidos a su programa e-commerce. Mi nombre es Erika Jensen y es así como comenzamos. Como probablemente desde el inicio del Internet todos hemos podido navegar sin mayor restricción, no comprendemos a cabalidad el alcance del concepto de la neutralidad de la red, lo que significaría perderla o verla mermada. Hemos visto a lo largo de la historia de la red ejemplos de países o gobiernos donde esto ha ocurrido, como lo que pasa en China, Irán, Siria y Egipto. Para nosotros eso probablemente solo refleje un modelo de gobierno restrictivo y entendemos el efecto de estas regulaciones en la libertad. Pero la neutralidad defiende o preserva muchas otras características de la web. Comprendamos un poco más del concepto con el siguiente video. ¿Qué es la neutralidad de la red? La neutralidad de la red es poder elegir. ¿Quién elige el contenido que ves y usas en Internet? En este momento tú eliges. Te conectas a Internet, abres tu navegador y visitas los sitios de tu elección. La neutralidad de la red hace esto posible porque prohíbe que tu proveedor de Internet bloquee páginas de forma indiscriminada. ¿Qué pasaría si un día decides buscar algo en Google pero te encuentras con que su web va tan lenta que no puedes usarla? O peor aún, que ni siquiera puedes acceder a la página de Google. Es probable que después de tanta frustración decidas acceder a otro buscador para encontrar lo que quieres. Sin neutralidad en la red, el caso propuesto podría volverse demasiado común. Tu proveedor de Internet, la compañía que opera tu conexión física a Internet y a la que pagas todos los meses, podría decidir degradar tu acceso a sitios como Google o bloquear totalmente su acceso. ¿Por qué haría algo así tu proveedor? Porque tal vez ha firmado un acuerdo de exclusividad con un buscador rival de Google. Tu proveedor de Internet tendría entonces un gran incentivo en desviarte hacia esa otra compañía. O quizás quiere desarrollar su propio motor de búsqueda e imponértelo usando su poder para controlar tu conexión, evitando así que vayas a Google porque ha decidido degradar o bloquear el acceso a su web porque Google no le paga lo que quiere. He aquí otro escenario. Supongamos que quieres utilizar Esquipe para hacer tus llamadas. Un día, sin ninguna razón, Esquipe se vuelve lento o se cortan las llamadas y no puedes usarlo. Un mes más tarde, tu proveedor de Internet lanza su propio servicio de telefonía por Internet. ¿Realmente Esquipe era malo o es que tu proveedor hizo algo al respecto? Esquipe es solo una de las aplicaciones que funcionan sobre Internet. Los ISPs están entrando en el negocio de los proveedores de contenidos de vídeo, de forma que muy pronto estarán compitiendo con otros proveedores de vídeo. Si tu ISP tiene intereses económicos por premiar a un proveedor de vídeo frente a los demás, podría degradar el acceso al resto de los proveedores. Casos de este tipo no solo son posibles, sino que son reales. Y seguirán ocurriendo mientras los principios básicos de la neutralidad de la red no se conviertan en una ley de obligatorio cumplimiento. Por desgracia, los políticos actuales no consideran que la neutralidad de la red es lo suficientemente importante como para convertirse en ley. Si te importa poder acceder con libertad a lo que tú quieres en Internet, es el momento de movilizarte y exigir el respeto a la neutralidad de la red. Como siempre ha sido, como debe ser. Las regulaciones a las que quieren someter al Internet tienen muchas implicaciones diferentes. Lo más peligroso y que debe realmente hacernos reaccionar es el hecho de que si estas leyes se pasan, no solo se está controlando los lugares que visito, sino también los contenidos que comparto a través de medios que considero ahora tan privados como el correo electrónico. No puede haber crecimiento sin estas libertades. Y si se analiza el trasfondo, las medidas reales se están tomando para proteger a los grandes conglomerados mediáticos, dueños de los derechos de los contenidos audiovisuales. Conozcamos más sobre estas implicaciones de la neutralidad o de su carencia con el siguiente video. Desde los primeros intentos de gobernar la red, han surgido propuestas sobre la necesidad de generar una red alterna a Internet, libre de intereses corporativos y de una entidad central que regule en última instancia lo que sucede en esta red de redes. Diversas voces, como el teórico mediático Douglas Rushkoff, han denunciado que la actual condición de Internet en realidad no responde a ese idílico Shangri-La digital, que muchos pensamos que encontraríamos en esta nueva arena de intercambio, sino que por el contrario se trata de un sistema centralizado y por lo tanto controlable, dentro del cual, al igual que en prácticamente todos los rubros de la sociedad, las agendas que mayor peso tienen son aquellas delineadas por gobiernos y corporaciones. Pero más allá de esta pertinente reflexión, también resulta innegable que desde la consagración del Internet como una herramienta cotidiana para millones de personas, este ha generado múltiples consecuencias benéficas. Por este medio podemos visualizar colectivamente, con inédita fidelidad, nuevos modelos de organización ciudadana, sistema descentralizado de intercambio de información y formas alternativas para nuestras estructuras económicas. En cualquier caso, mientras concretamos la creación de un Internet alternativo, valdría la pena defender las virtudes del que opera en la actualidad. Y precisamente mantener una buena parte de estas, de lo que hemos gozado en los últimos años, es lo que está en juego con la nefasta iniciativa legislativa que en estos momentos se discute en el Congreso estadounidense, el SOPA, la que plantea la posibilidad de otorgar a los propietarios de los derechos industriales de material sonoro, audiovisual, fotográfico y editorial, el poder para aislar e incluso cerrar sitios que violen el copyright. La iniciativa fue propuesta por el legislador republicano de Texas, Lamar Smith, y existen altas probabilidades que sea aprobada, ya que cuenta con el respaldo de un multimillonario cabildeo patrocinado por grandes corporaciones que tienen enormes intereses financieros en juego. En caso de aprobarse, lo único que podría revocarla sería un veto directo del presidente Obama. Si esta iniciativa se implementa, el gobierno estadounidense tendría las facultades para etiquetar cualquier sitio web que publique material que infrinja derechos de propiedad intelectual o industrial, utilizando filtros de DNS, lo cual imposibilitaría a cualquier usuario acceder a estos sitios y por lo tanto estarían condenados a la extinción. Este recurso es similar al que actualmente emplean los gobiernos de China e Irán para censurar sitios que publiquen contenido incómodo. Esta medida entonces pondría en jaque a cientos de servicios en Internet, ya que, por ejemplo, si en un foro, una red social o incluso un servicio de correo electrónico un usuario enviara o publicara un contenido ilegal, este sitio correría el riesgo de ser clausurado. El gobierno podría retirarle sus ganancias y obligar a los buscadores a que lo bloquearan. Evidentemente, estos servicios estarían obligados a tomar medidas traducidas en un minucioso control para evitar que cualquiera de sus usuarios incurriera en alguno de estos actos. Obviamente, y al igual que el Tratado Internacional conocido como ACTA, SOPA ha generado la movilización de cientos de organizaciones civiles y grupos de activismo digital. Pero a diferencia de lo que suele suceder, en esta ocasión no están solos, ya que algunas de las personalidades más influyentes de Silicon Valley, incluyendo los altos ejecutivos de las más poderosas corporaciones del universo del Internet, se han manifestado explícitamente en contra de esta iniciativa. Eric Schmidt, el CEO de Google, arremetió contra la misma durante una conferencia en el MIT. La solución es draconiana. Hay una iniciativa que requeriría a los proveedores de servicios de Internet el remover los URL de la red, a lo cual hasta la última vez que reviste mi manual se le llama censura. En lugar de esto, Schmidt propone que aquellos sitios que lucren con contenido violando el copyright sean monitoreados por el gobierno, en especial en los reportes de sus ganancias. Compañía de la talla de Google, Facebook, Yahoo, eBay y Twitter se unieron para desplegar un comunicado en el New York Times en el que advirtieron Estamos preocupados porque estas medidas representan un serio riesgo para la innovación y generación de empleo que nuestra industria ha aportado, así como para la seguridad cibernética de nuestro país. Tumblr, el servicio de blogging, agregó Como se ha dicho, traicionarían más de una década de políticas en Estados Unidos que abogan por la libertad de Internet al establecer un sistema de censura que utiliza las mismas tecnologías que han implementado naciones pioneras en la censura, como Irán y China. Desde la consagración de la Internet, el marco legal adoptado en Estados Unidos para regular la red ha servido como un estándar internacional, por lo que de aprobarse esta iniciativa ellos repercutirían a corto plazo en las legislaciones de otros países así que sin importar el país en el que te encuentres y si disfrutas de lo que queda de libertad en Internet lo mejor sería difundir este tipo de información. Desde el momento que se empezó a reconocer la capacidad del Internet para transmitir contenidos y compartirlos comenzaron también los intentos por controlarla con una serie de acciones y bajo una serie de justificaciones que muchos ven como una acción para obtener o maximizar los beneficios de las grandes empresas. La posibilidad de regulación para obligar la neutralidad de la red ha sido objeto de debate en numerosos foros Desde el año 2000, diversos grupos que defienden ciertas normas y la neutralidad de la red han lanzado numerosas campañas con el fin de que los proveedores de servicio no bloqueen aplicaciones Los que proponen la neutralidad aseguran asimismo que las compañías de telecomunicaciones intentan imponer su modelo de servicio para conseguir beneficios aprovechándose del control del servicio más que por la demanda Otros aseguran que creen que la neutralidad de la red es fundamental para preservar nuestras libertades Bint Cerf, co-inventor del protocolo de Internet ha asegurado que Internet se diseñó sin ningún guardián sobre nuevos contenidos o servicios Se necesita una regla de neutralidad de red suave pero aplicable para que Internet continúe creciendo Los que se oponen a la neutralidad y esas normas por el contrario llaman a la regla de neutralidad de la red una solución en busca de un problema y consideran que la regla de neutralidad de la red reducirá los incentivos para actualizar las redes y lanzar nuevos servicios de nueva generación Otros consideran que cierta discriminación de alguna clase especialmente para garantizar la calidad del servicio no solo no es negativa sino deseable Bob Kahn, co-inventor del protocolo de Internet ha calificado de eslogan el término neutralidad de la red y ha asegurado que se opone a establecerla avisando que nada interesante puede pasar dentro de la red en el caso de que se apruebe tal neutralidad Si el objetivo es animar a la gente a construir nuevas capacidades entonces alguien tiene que dirigir el camino para construir esa nueva capacidad y probablemente solo lo va a hacer en su red no en la red de todos Hoy estamos comentando sobre la neutralidad de la Internet ¿Qué es y qué implica? ¿Cuáles son sus principales amenazas? de las que ampliaremos después de la siguiente pausa comercial Ya volvemos ¿Qué es Elaffa Fox? ¿Cuáles son sus principales amenazas? ¿Cómo se han ag schneller que la Conservative? ¿Cuáles son sus principales?